En el capítulo anterior, las malvadas Ming Munray y Ceci de Mercury se deshacen del cuerpo del tuerto. Lo vendieron en trozos como carne de puerco. Estas vigoras le sacan provecho a todo. Bueno querida, es hora de llevar a cabo nuestro plan. Lo he pensado muy bien. Yo sé que eres la autora principal de este plan. Tú seguirás al pie de la letra todas mis indicaciones. ¿Entiendes? ¿Y por qué tienes que ser tú siempre la autora intelectual de todos? ¿Por qué siempre tú? ¿Es que acaso yo no sirvo para nada? A ver quién fue la que cortó el tuerto en pedazo. ¿Quién fue la que lo vendió? Todo el crédito de los que quieres llevarlo. Me estás desafiando. Me estás desafiando. Me estás desafiando Ceci. ¡Ese! ¡Ese! Villancturua ¡Gracias por el cariñito querida! Así me gusta, sacarlo del paso cecho. Bueno, al granyliel преп栖! ¿Cuál es tu plano? Así me gusta querida, obediente, ok, escúchame, anota, vas a necesitar un stack, una soga, y por supuesto, mis instrucciones, querida, las horas de Lola están contadas. Mientras tanto, nuestra bella Lola salía del bufete de abogado después de visitar a su amado Stanislav. Se dirigía a la boutique de Sandalio Flores, a probarse su vestido de novia. Estaba en el proceso final. Más de repente, algo la detiene. Oye una voz. Papá, 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 mi hijita, por favor. ¿Qué pasa, buena mujer? ¿Qué hace ahí solida, tan viejita, en la oscuridad de la noche? ¿En qué la puedo ayudar? Por favor, ¿me puede ayudar a cruzar la calle, mi amor? Es que estoy ciega. No veo nada. Y los caballos pasan muy rápido. ¿Puedo ayudar a esta pobre vieja, por favor? Sí, buena mujer, por supuesto que la ayudaré. Claro que sí. Dame su mano. La llevaré al otro lugar. Es un placer para mí ayudarla. ¿Lola? Ayuda a la pobre anciana a cruzar la calle. Esta mierda, coño, la flechita, coño, la flechita. Mierda, ¿verdad? Ahora la flechita. Lola. Ayuda a la pobre anciana a cruzar la calle. La lleva al otro lado. Ya, buena mujer. Acá estarás segura. Ahora, derechito a casa. ¿Ok? Es muy tarde para estar en estas horas en la calle. Gracias, amiguita. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. No, gracias a usted. Bueno, acá la dejo. Eso ya está. Derechito a casa. Chao. Qué error de nuestra pobre Lola. Había caído en la trampa. Le había dado la espalda a la vieja endemoniada. La malvada. Lola, Ceci de Mercury, le había pegado dos estacazos a Lola. Lola estaba en el piso, inconsciente. Ceci la envuelve en la manta negra, se la echa al hombro y desaparece entre la oscuridad de la noche. En la boteca de Sandalio Flores. Sandalio Flores estaba muy preocupado. Estaba muy preocupado. La bella Lola no acababa de llegar. Él había llamado a todas partes y no contestaba. Esta niña va a acabar con mi paciencia. La he llamado a todas partes. No sé qué hacer. Tendré que llamar a Stanislao. No me queda otro remedio. Estoy preocupado. Déjame llamar a Stanislao por acá. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Justo Pérez le pasa la llamada de inmediato a Stanislao. ¿Aló? Sandalio. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la urgencia? Disculpe que lo moleste, señor licenciado. Pero he estado esperando a la señorita Lola. Hace seis horas que tenía el appointment. No acaba de llegar. La he llamado a todas las partes. Y no puedo dar con ella. Estoy preocupado. No sé qué habrá pasado. No es posible. No, no es posible. Tenía que estar ya en la boutique. Ella salió de aquí hace más de seis horas. Algo le tiene que haber pasado a mi Lola. ¿Estás seguro que llamó a todas las partes? Sí, se lo aseguro. Llamé a todos los lugares. No aparece. ¿Qué hacemos? Sandalio. Yo lo mantendré informado. Voy a investigar por mi cuenta. Ahora mismo salvo. Cualquier cosa le aviso. Y si se entera de algo, por favor, llámeme. Gracias, bombo. Ok, chao. El joven Stanislao, dentro de su bufete, no hacía nada más que caminar de un lado para otro. Estaba desesperado. Estaba desesperado. No había sabido nada de Lola. Y decide. Su única opción era llamar a su gran amigo, Javi Díaz. Un gran detective. Muy prestigioso. Javi Díaz se encontraba en un bar, investigando un crimen. Pasemos a esa escena. Pasemos a esa escena. Y si se encuentra en un bar, investigando un riesgo. Y si se encuentra en un bar. ¡Suscríbete al canal! Aló, detective Javi Díaz, ¿con quién hablo? Oh, Stanislav, ¿cómo estás amigo? ¿En qué te puedo ayudar? Amigo mío, estoy desesperado, desesperado, no sé qué hacer amigo mío. Mi amada Lola, Lola amigo mío, ¿qué sucede con Lola? Dime, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido, ha desaparecido, no sé qué hacer. No te preocupes, salgo de inmediato para allá. Óyeme bien, no comentes nada con nadie, absolutamente nadie. Salgo de inmediato, en 20 minutos estoy ahí, espérame por favor. Gracias Javier, muchas gracias, aquí esperaré, no te tardes amigo, no te tardes, por favor, no te tardes, estoy desesperado. Tranquilo, mi querido Stanislav, ahí estaré, para algo estamos los amigos. Chao. Javi Díaz sale de inmediato para el bufete de abogado de Stanislav. Esperemos que no sea demasiado tarde para la pobre Lola. La única esperanza de Stanislav es Javi Díaz. ¿Podrá Javi Díaz dar con el paradero de Lola? Eso lo sabremos en el próximo capítulo de acá, su novela, cuando mataron a Lola. Muchas gracias amigos.